Amigas y amigos, continuamos. Otro asunto medular, sin embargo, de atención por la salud pública, ante la gravedad que amerita, es que tenemos que tomar muy en cuenta las cifras en estos momentos por contagio de COVID-19. Estamos en medio de una constante actualización de datos y de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, la estadística muestra una cifra bastante lamentable. Durante lo que fue el registro del pasado miércoles, se registraron 4,087 fallecidos en Estados Unidos en tan solo 24 horas por causas subyacentes de COVID-19. En estos momentos se están cumpliendo las estimaciones del propio doctor Fauci, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y de Alergias de Estados Unidos, que afirmaba que luego de la movilización de diciembre por motivo de fecha de Navidad y fin de año, la segunda semana del mes de enero pudiese representar entonces un incremento bastante preocupante de estas cifras, tanto de contagios como de fallecimientos en Estados Unidos por COVID-19. Para consultar este escenario al cual nos estamos enfrentando, de inmediato establecemos contacto con otro amigo de esta casa. Se trata de Jorge Martínez, él es director del Centro de Investigación Biomolecular. Doctor, muchísimas gracias, gracias por permitirnos esta consulta. ¿En medio de qué estamos en estos momentos, los que vivimos en Estados Unidos, enfrentando una situación muy preocupante? ¿De qué se trata el camino que está por venir en los próximos meses acá, en este gran país? Bueno, si nos pareció que el 2020 fue un año duro, el 21 lo va a superar desgraciadamente. Mira, aparte de lo que dice el doctor Fauci, se suman otras dos cosas nuevas más que estaban saliendo en el día de hoy. La primera es que ahora Estados Unidos no solamente tiene la cepa de Inglaterra, que sabemos que es más 53% más agresiva que la cepa inicial. Ahora tenemos ya en Estados Unidos estamos investigando porque parece que tenemos nuestra propia cepa. El virus también mutó en este país. Esa información la acaban de sacar hoy el Centro de Control de Enfermedades y todavía se está en investigación, pero ya está trabajándose en otra nueva cepa con otro linaje dentro de Estados Unidos. Y también se ha reportado también por el Centro de Control de Enfermedades y la FDA que las pruebas que se están haciendo para COVID en muchos casos puede estar dando un falso negativo. O sea, usted tiene COVID y aunque salga la prueba van a ser falso negativo porque desgraciadamente estas pruebas van a estar basadas en la cepa inicial, en las proteínas de la cepa inicial. Estas nuevas cepas han modificado un poco sus proteínas y aparentemente están dando falso negativo. ¿De qué va a depender? Porque esto sí es peligroso. Es decir, tiene que existir un cambio, una adecuación en la prueba de detección que se vaya a aplicar. ¿Qué tiene que suceder? Inglaterra tiene una experiencia. Además de eso, la decisión de que toda Reino Unido ha asumido un confinamiento es totalmente distinto a lo que parece Estados Unidos. Es decir, aquí queda discreción de los estados. Sí, pero lo que te voy a explicar, ya la FDA está investigando qué modificaciones hay que hacer en los exámenes para que sean más precisos. Pero sí, yo mira, te lo digo sinceramente y no es lo que quisiera y creo que no va a dar muchos resultados, pero es lo que va a pasar. Quizás estemos viendo un mes de febrero, quizás en un mes de marzo, un lockdown bien severo también en Estados Unidos por el abarrotamiento de los hospitales de las personas enfermas. Estas nuevas cepas que se están descubriendo son más agresivas que las anteriores, crean más procesos de infección. De hecho, se sabe que en la de Reino Unido los niños padecen más la enfermedad, los menores de 20 años, los niños y pueden transmitir más la enfermedad a los adultos que entre los propios adultos. O sea, ya eso es una modificación que hay en Reino Unido y reportaron esa parte. Y eso quizás lo podemos estar viendo aquí en Estados Unidos, en algunos estados como Texas, California. California en este momento está bien serio. La condición de contagios que hay, los números están creciendo, la cantidad de muertos están creciendo y eso vemos un aumento desgraciadamente desproporcional día a día. El aumento es bastante alto. Y ya en Florida lo estamos viendo, estamos cerca de 20.000 casos diarios aquí en Florida y eso desgraciadamente repercute en muertes posteriores. Aunque aquí todavía el sistema hospitalario no está rebasado como en California o como en Texas, sí tenemos que empezar a tomar precauciones porque podemos llegar a rebasarlo si sigue el aumento de los contagios como vemos que es de forma progresiva día a día. Esta semana hemos visto dos instrucciones bastante preocupantes que se han ejecutado en el condado de Los Ángeles. Una de ellas es que los paramédicos que están en estos momentos trasladando a personas con urgencias, buscándolas, asistiendo a este llamado, si cuentan estas personas con pocas probabilidades de sobrevivir, no están autorizados para llevarle al hospital porque están más bien garantizando que ese espacio pueda ser dispuesto para una persona que cuente con mayor porcentaje de probabilidades de vida. Lo otro es la instrucción que existe dentro de los hospitales para distribuir de manera sensata los recursos para la asistencia de respiración mecánica y así como también los niveles de oxígeno porque pudiesen verse comprometidos. Es decir, ¿la demanda está poniendo en aprietos al sistema de atención médica, al menos en ese condado de California? Sí, mira, eso se está viendo. Eso tenemos la experiencia porque en Europa, en Italia pasaron por esa parte. España también pasó por esa parte. Pero desgraciadamente, te digo, si no hacemos algo ahora de forma individual, de forma a nivel colectivo, a nivel de condados, a nivel de estado, a nivel de ciudades, vamos a ver esto muy pronto, quizás en todos los estados de los Estados Unidos, quizás en todos los condados, porque esto va en aumento. Fíjate que no se ha podido parar. Las cifras han sido progresivamente hacia arriba y eso es, te digo, preocupante en el sentido de que más personas van a ir al hospital y eso va a generar una escasez de recursos. Y otra cosa que las personas piensan es la fatiga, el agotamiento del personal. No trabaja una enfermera igual de terapia intensiva con dos, con tres enfermos, que si es enfermera va a tener que atender cinco o seis diarios. Y ahí es el problema que viene, el agotamiento del personal, la enfermedad de muchos de los personales de salud que se enferman también porque somos seres humanos que trabajamos día a día. Y eso va a repercutir también en que, bueno, desgraciadamente empiezan a aparecer más muertes y vemos que el coronavirus va a empezar a gobernar un poco nuestra vida a partir de muy poco si no hacemos ahora algo para tratar de frenar un poco este aumento. Doctor, sería oportuno que los gobiernos en cada uno de los estados o en los condados asuma la responsabilidad en este caso de autorizar el trabajo de aquellos médicos que no cuenten con la certificación laboral en Estados Unidos, que están dispuestos para trabajar como lo hay en cualquier comunidad, tanto en la comunidad cubana, comunidad venezolana, comunidad nicaragüense, de esos expertos que están acá, que forman parte de este gran país, pero que no han podido certificar su profesión cumplida en su país de origen, pero que pueden hacerlo por el conocimiento con el que cuentan. Sí, hay muchas personas con muy buenas certificaciones en este país. Aquí en el sur de las Floridas hay muchos, te digo, los conozco, personas muy buenas, muy íntegras, muy inteligentes. Y mira, creo que sí, que pronto esas personas van a tener que ayudar en muchos lugares de servicios médicos. Inclusive se va a ver fuera de los hospitales que van a tener que haber hospitales extras para poder atender la avalancha de enfermos que vamos a ver en las próximas semanas. Y creo que sí, que esas personas van a tener que hacer algún tipo de ley para que ellos puedan cooperar y trabajar en los diferentes lugares de salud para así proteger la vida humana y ayudar un poco más a paliar, a mitigar los efectos del coronavirus en nuestra comunidad. Esa es una realidad que tenemos que ver. Y te digo que pronto, pronto tenemos que tomar esas medidas porque se va a necesitar y creo que va a ser en las próximas semanas. Y ojalá que no, quiero estar equivocado, pero creo que para febrero vamos a ver, está habiendo un panorama mucho más fuerte de coronavirus que inclusive que estamos viviendo ahora en enero. Doctor, le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes, tenemos que hacer una muy breve pausa. Y retomamos esta entrevista, estamos conversando por Lilo Digital con Jorge Martínez, él es médico especialista en enfermedades infectocontagiosas y también director del Centro de Investigación Biomolecular. Nos aparten, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.